Hola, bienvenidos al Enjambre, un espacio de Fuerza Común. Hoy les quiero hablar del proyecto de ley de reforma educativa que está cursando en el Congreso de la República, en la voz del senador Carlos Alberto Benavides del Partido Pueblo Democrático y de la coalición Pacto Histórico, que también hace parte de Fuerza Común. ¿Qué pasó con la reforma a la educación en estas últimas dos semanas? Antes de la marcha de FECOE, después, sobre todo para que la gente entienda que no es como una tradición de la bancada del Pacto Histórico. En la Comisión Primera se presentó una propuesta que había sido discutida por los distintos ponentes del Pacto Histórico y de los otros partidos. Era una propuesta de enmienda. Ese día, como venía con la aprobación del gobierno y de los distintos ponentes, se aprobó en términos generales en la Comisión, pero tanto yo como otros senadores y senadoras pusimos una serie de proposiciones como constancia. ¿Para qué? Para mantener abierta la posibilidad de transformación de lo que se había afirmado ahí. Se mantuvo el diálogo después que inició la movilización de FECOE, se mantuvo el diálogo con FECOE, con el movimiento estudiantil, con el movimiento universitario, con distintos rectores, se fue enriqueciendo las proposiciones que nosotros habíamos entregado, se miraba que eran necesarias. Se pidió entonces a que en la ponencia que se presentaría en plenaria, nuestras constancias fueran votadas también. Y se generó una serie de reuniones con los ponentes de las otras bancadas, pero no nos pusimos de acuerdo. Entonces, al no ponernos de acuerdo, terminamos radicando tres ponencias. Una ponencia de la bancada del Pacto Histórico, que tiene lo que venía de Cámara, lo que ya había sido votado por unanimidad en Cámara, que no había tenido hasta ese momento mayores reacciones de nadie, más las proposiciones que nos había presentado FECOE, las que nosotros habíamos hecho desde la CURURC, las que presentó el SENA y las que presentó una parte del movimiento universitario. Entonces, esa fue la ponencia que nosotros presentamos, prácticamente fortaleciendo la noción de educación como derecho fundamental, de que el presupuesto del Estado debe ir dirigido a fortalecer la oferta y la defensa de la educación pública, y que las evaluaciones docentes no tienen por qué ser evaluaciones punitivas, ni generales, ni solo alrededor de los rendimientos estudiantiles, porque las diferencias regionales en Colombia son tan fuertes, las violencias, las desigualdades sociales, que no puede verse eso de una manera tajante. Esa es nuestra propuesta. Y, por otro lado, el senador Luna, con otros senadores, y por otro lado la senadora Valencia, pusieron cada uno, radicaron cada uno sus ponencias. ¿En qué estamos hoy? Hay tres ponencias radicadas. Nuestra ponencia debe ser, por el orden en que fue radicada, la primera en ser debatida. Nosotros esperamos que, si bien tiene la dirección del Senado ponerla al debate, pues estamos listos. Sabemos que podemos ganar en argumentos, en capacidad deliberativa, el apoyo de otras bancadas, pero hasta hoy no está agendada. Mejor dicho, hasta hoy, pese a que están esas tres ponencias, la nuestra tendría que discutirse de primera, hasta hoy la ley estatutaria de educación está hundida por trámite. Gracias por unirte al enjambre. Y recuerda, ninguna decisión sobre la gente sin la gente. No olvides compartir este capítulo. Y sigamos construyendo Democracia en Movimiento. Este es un espacio producido y dirigido por Alejandra y Shamil Taji.